La Paz El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo Sí, en italiano Un punto otra mía A 6 kilómetros de la llegada una piedra me ha roto el cártel de del embrague y he llegado por los pelos pero bueno, todo muy bien la verdad es una etapa larga y un poquito difícil de navegación para mi pero bueno, me ha ido muy bien la verdad con ganas de empezar mañana etapa muy larga, rápida y de navegación muy difícil pero bien, mira, aquí estamos pero vamos yo creo que vamos muy bien vamos encima en el momento hemos entrado 4 o 5 pilotos del Trabajo